El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este miércoles las obras de mejora del Hospital de San Juan de la Cruz, en Úbeda. El Gobierno andaluz, en su compromiso con la sanidad pública, ha invertido 2.600.000 euros en la renovación de la UCI y mejoras del hospital. El compromiso que tiene el Gobierno, que tengo el inmenso honor de dirigir, con la salud y con la sanidad pública, como no puede ser de otra manera. Y la prueba es la ampliación y mejora de la UCI. Estas UCI que son absolutamente pioneras, y lo digo así, que yo ya tengo un estudio hecho avanzado en visitas a hospitales y sanitarios, y sé contrastar y opinar, os puedo decir que os podéis sentir muy orgullosos, porque no hay UCI con tanta incorporación en tecnología de última generación, con un diseño apropiado para la mejora del paciente y para el mejor trabajo también de los profesionales sanitarios como las que tenéis vosotros aquí en este hospital. Además, el presidente se ha reunido con la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, y ha señalado la necesidad de reivindicar la importancia de la provincia de Jaén para su mejora. Jaén lleva muchos años de olvido, yo coincido plenamente con esa reivindicación histórica que plantean los ciudadanos, y en el que todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Yo no me echo al lado, ni me quito de en medio. La Junta de Andalucía también tiene que tener un compromiso viable, sensato y claro con una provincia que no es solamente de las más bellas que tenemos en nuestra tierra, sino una provincia que tiene talento, capacidad y potencialidades de sobra. Y por eso yo estoy ya trabajando conjuntamente con mi equipo para intentar adaptar un plan a Jaén que sea viable, que no genere más frustración ni más melancolía como desgraciadamente ha sucedido hasta ahora. Por último, el presidente ha pedido paciencia ante las restricciones provocadas por la pandemia, ya que asegura que no sirve de nada desescalar rápidamente si al final tenemos que retroceder. De nada sirve correr para que después nos paren en freno otra vez. ¿A qué queremos correr si después otra vez nos va a parar en seco la pandemia? Vamos a ir poco a poco, vamos a seguir vacunando, vamos a seguir normalizando a medida que las circunstancias lo vayan permitiendo. Primero para no colapsar nuestra sanidad pública, para no extenuar más a nuestros profesionales, y sobre todo y fundamental para no perder ni una vida más de las necesarias en esta triste pandemia que es la COVID-19. Asimismo, Moreno ha solicitado la colaboración y prudencia de todos los andaluces frente a las nuevas variantes del virus, ya que al ser más contagiosas exigen mayor precaución.